La tomografía computarizada es un método de diagnóstico por imagen que, mediante el uso de radiaciones ionizantes y un contraste iodado vía endovenosa, nos permite obtener imágenes para el diagnóstico, en este caso para el corazón, las arterias coronarias y la arteria aorta. Una vez obtenidas, se hace un procesamiento de dichas imágenes en las estaciones de trabajo para conseguir un análisis en distintos planos y así conseguir llegar a un diagnóstico. Mediante el TAC coronario intentamos hacer una exclusión de enfermedad coronaria en aquellos pacientes que tengan un riesgo bajo o intermedio, pre-test, sin tener que llegar a una prueba invasiva como es la coronariografía. Bueno, como en cualquier TAC, no debe realizarse esta prueba en pacientes que estén embarazadas o que crea que puedan estarlo, salvo que se confirme la exclusión mediante un test de gestación. También estaría limitado en pacientes con nefropatía ya establecida o aquellos que tengan una insuficiencia renal en los que habría que tener especial cuidado. También debe tenerse cierto control en pacientes diabéticos y en pacientes que ya han tenido previamente algún tipo de alergia o sensibilización a contraste iodado. Como antes de la realización de cualquier TAC, el paciente precisa una y una de hasta seis horas de sólido y líquido y en el caso concreto de los pacientes que van a realizarse un TAC cardíaco, necesitamos que la frecuencia cardíaca basal del paciente esté en torno a 60 latidos por minuto o incluso menos. Por eso, en los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca un poco más alta, previamente su cardiólogo le indicará una medicación para bajar la frecuencia o en la sala de exploración nosotros indicaremos esa medicación para mantener la frecuencia baja. La prueba en sí, lo que tarda en realizarse la prueba con los equipos nuevos de TAC es muy corta, es de menos de un minuto. Lo que pasa es que todo lo que es la preparación en sí de la prueba, desde que el paciente llega a la sala hasta que se marcha a domicilio, puede estar en torno a 30 minutos o 60 minutos. Una vez que el paciente acaba la realización del TAC, estas pruebas tienen una ventaja y es que son ambulatorias. Entonces, el paciente puede perfectamente irse a su domicilio y lo único que recomendamos para la eliminación correcta del contraste es la ingesta de líquido durante el día de la realización de la prueba, una vez que haya concluido. ¡Gracias!